Un temor casi colectivo se apodera de familias en Brisas del Este, en municipio de Santo Domingo S, tras la intoxicación de 37 alumnos en la escuela Profesor Juan Bosch, tras ingerir el almuerzo escolar. A raíz del escándalo, padres y familiares decidieron tomar medidas para evitar que vuelva a repetirse la historia. Entienden que los infantes pudieron morir a causa del manejo inadecuado de los alimentos que brindaron a los estudiantes en el centro educativo. Esa es una comida que la traen de por ahí, no sabemos de dónde. Estamos, la comunidad lo que queremos es que traten de tratar de hacer esa comida aquí en la escuela, que busquen mujeres que cocinen esa comida el mismo día y se les dé a comer a los niños. Y tenemos temor de que sigan comiendo esa comida porque pueda pasar algo, porque sin un paso ese día pueda pasar algo más grande. Quiere decir que coma la comida, porque él la ha estado haciendo la pupú verde y cada rato él le dice a su mamá que se siente mareado. Cuando está asustado, mejor que no la coma. ¿Cómo crees? No, está mejor ya. Tras la intoxicación de los niños, el almuerzo escolar fue suspendido y el suplidor sancionado por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil. El director de la institución, René Jaque, se negó que se tratara de un sabotaje al programa de alimentación estudiantil. Es normal, fíjate, yo siempre he dicho que yo soy muy apegado a lo que se denomina la ley de Murphy. Es decir, que todo lo que tiene la más mínima posibilidad de ocurrir, puede ocurrir. Yo he dicho que personalmente he asistido a hoteles de cinco estrellas, sin embargo he tenido afectación producto de la alimentación. O sea, siempre eso puede ocurrir. Sin embargo, el suplidor no será judicializado debido a que fue sancionado por la institución. El contrato que ellos establecen con nosotros solamente se especifica una posibilidad de sometimiento si cometen actos que afectan los intereses de la institución, en el caso del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil y de los estudiantes, en el sentido siguiente, o sea, hay un protocolo. Cuando tú firmas un contrato, ¿cómo una gente se establece? Hay un régimen de sanción establecido en el contrato que ellos firman. Los estudiantes de la escuela Profesor Juan Bosch se intoxicaron tras ingerir carne de cerdo, arroz y guandules, en un que había cambiado el suplidor sin previa autorización por las autoridades competentes. Para mantener el programa de alimentación estudiantil en las escuelas públicas, el gobierno invierte casi 19 mil millones de pesos cada año. Para Proceso, Starling Canelo.